Y este es el estilo y el sabor Grifo Chimpenes Guitarra Y este es un éxito más De la organización Los Magníficos de la Cumbia Allá en New York Hoy nada más que cumbión Internet Y este es un éxito más Un esxito más Y tu partida fue El final de nuestra historia Póngale sabor Grifo Chimpenes Y este es un éxito más Y si quieres cumbia Grupo Chimpenes Quintana Y este es el estilo y el sabor Grifo Chimpenes Quintana Oye Oye Mi carnalito Amy Hernández El Ayo New Jersey Y toda la nueva era En Connecticut Johnny Martínez Y la nueva era No, no puedo olvidarte No, no puedo olvidarte Y no logro dejar el recuerdo De tu amor De tu amor Tú Tu cuerpo en mi cuerpo Por un momento Me siento tan triste Porque no estás aquí Para la más conocida Para la más conocida que famosa La carismática Fabel Que representa el Chris New York Oye nada más Y con sentimiento y sabor Para el sentadito Beltrán Y toda la nueva era Allá en el Bronx New York Con sentimientos y sabor Con sentimientos le d 텐데 De tu información Y toda la nueva era Y tu amor Por culpa Y� Yup Y puedo perderte, y hasta puedo odiarte, pero es imposible poder olvidarte No, no puedo olvidarte, me falta valor, mi amor Para dejarte ir Tú, no me quieres ni ver Yo sé que te cuesta, volver a mirarme, otra vez Yo sé que te cuesta, volver a mirarme, otra vez En la nueva era, póngale sabor En Brooklyn, María Torres Y si quieres, India Y dale, y gripo, chino Y dale, y gripo, chino No sé cómo decirte, que tú eres la razón de mi existir Y échale roja, que venga el sabor, ahora Y este es el estilo y el sabor Grupo Chimpe 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 La razón de mi existir, sin ti no podré vivir Pero tú, tú no te ves Cómo me duele, que me dejes sin tu amor, que te marches sin razón Pero tú, tú no comprendes Que te quiero solo a ti Ya no quiero más sufrir Con ti Para que lo escuche El magnífico Inquieto Vázquez Allá en Roseview, Jersey Póngale sabor No sé cómo me duele, que me duele, que me duele, que me duele, que me duele Y aunque no estés a mi lado Yo siempre te voy a amar Porque mi amor es verdadero Pero para ti Es solo un juego de amor Oye nada más que cubión Grupo Chimpe El éxito se va para Roger Mix Del Sonido Afeca Y Producciones Medina Tú, tú eres La razón de mi existir, sin ti no podré vivir Pero tú, tú no te ves Cómo me duele, que me dejes sin tu amor, que me dejes sin tu amor, que te marches sin razón Pero tú, tú no comprendes Que te quiero solo a ti Ya no quiero más Ya no quiero más sufrir por ti Y si quieres cumbia Oye qué sabor Con el magnífico mayor El magnífico Rojas, rojas, rojas Esa no Esa no Oye el sabor Oye el sabor Grupo Chimpeza Encarna Este solitario No quiero creer Cuando dijiste que el día Y así era la eternidad Que tenías que partir Solo tengo de ti Una fotografía Una fotografía Soy humano Y duele esta herida ¿Cómo poderte decir? Palabras No, no tengo palabras Solo siento mucho dolor Sin tu amor Sin tu amor Voy perdido Está débil mi corazón Palabras No, no tengo palabras Solo sé que te quiero un montón Sin tu amor Ya no vivo Solo tengo desolación Solo tengo desolación Grupo Quintana Grupo Quintana Comenzaré Comenzaré Mirando Tu retrato Y también Pediré Que te vaya bien Palabras No, no tengo palabras Solo siento mucho dolor Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Voy perdido Está débil mi corazón Palabras No, no tengo palabras No, no tengo palabras Solo sé que te quiero un montón Sin tu amor Ya no vivo Ya no vivo Solo tengo desolación Quintana Quintana Grupo Quintana Quintana Todas las noches Todas las noches se prende el vuelo Buscando alcanzar tu cielo Y como ángel Y como ángel de la guarda Quisiera Cuidar de tus sueños Y si tu me lo permites Te prometo el paraíso Dando lo mejor de mi Eso te lo garantizo Porque te quiero Porque te quiero Te quiero tanto amor Que ya no aguanto más Vivir en esta soledad Porque te quiero Te quiero tanto amor Que ya no aguanto más Sin la dicha de tu amor Y este es el estilo Y el sabor Hoy Por las noches se prende el vuelo Buscando alcanzar tu cielo Y como ángel de la guarda Quisiera cuidar de tus sueños Y si tu me lo permites Te prometo el paraíso Dando lo mejor de mi Eso te lo garantizo Porque te quiero Te quiero tanto amor Que ya no aguanto más Vivir en esta soledad Porque te quiero Te quiero tanto amor Que ya no aguanto más Sin la dicha de tu amor Y en esta soledad Porque te quiero Te quiero tanto amor, que ya no aguanto más Vivir en esta soledad, porque te quiero Te quiero tanto amor, que ya no aguanto más Sin la dicha de tu amor Grupo Quintana Y la red Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana 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 Gracias por ver el video. 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 Soy el ladrón, Soy el ladrón, ladrón de tu querer. Gracias por ver el video. Yo siempre quiero ser. Soy el ladrón, ladrón, ladrón de tu querer. Soy el ladrón, ladrón de tu querer. Música 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 Necesitaba Y este es el estilo y el sabor. Música 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 Necesitaba Necesitaba Y este es el estilo y el sabor. Música 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 Aunque Aunque te fuiste muy lejos, Música 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 Sin tu amor Ay, ¿dónde estás? ¿Quién te romó el corazón? Ay, ¿dónde estás? Mientras yo me muero Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor ¡Suscríbete al canal! 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 Con su sombrero y su negra pa' bailar Con su sombrero y su negra pa' gozar 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 Ven, que no puedo más, no puedo seguir así Quiero yo tus besos, quiero yo tu abrazo, quiero que no estés aquí Por favor ven, que no puedo más, sin ti no soy feliz Sé que no te tengo, sé que no eres mía Yo prefiero morir y es por ti, es por ti Porque no puedo olvidar lo que tú me diste ayer Porque me hiciste sentir lo más bello de un querer Y no puedo olvidar el aroma de tu piel Ya no quiero respirar, quiero yo morir de amor Y es por ti, es por ti Y es por ti, es por ti Y es por ti, es por ti Y es por ti